Te vi y te reconocí enseguida sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mí Y suspiramos mi alma y yo No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que Él nos presentó Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla Es calibre 50 chiquitita Te volvería a elegir en esta vida Y en la siguiente es hacernos viejos Y amarte eternamente Te volvería a elegir una y mil veces Las necesarias del cielo Y tú te elegiría a ti Y sin pensarla La pobreza es muy cabrón De eso me di cuenta ya De Guanajuato batallando Yo me quise superar Me vine a las Carolinas Pa' mi vida a mejorar Me daba platos Me daba platos empecé Y me quisieron humillar Ahora las cosas cambiaron Traigo equipo pa' cambiar Montando mi propia empresa Y no humillo a los demás Con un aprieto una vereta Pa' el que se quiera pasar Tomándome una de ultras Pa' la mente relajar Agarro la biselona Para irme a ruletear Familia es lo primero Por eso soy lo que soy A mi madrecita linda Me manda su bendición Y mis hijos tan queridos Doy la vida como no Pa' todo el que quiera saberlo Soy el nano como no Seguimos haciendo verde Siempre ando al pie del cañón Pronto miraré a mi gente Me voy a darles un vueltío A la hermana que fue mi madre Le mando un abrazo La pobreza no se olvida Por eso soy lo que soy El apellido recendido Lo portamos con honor Con un aprieto una vereta Pa' el que se quiera pasar Tomándome una de ultras Pa' la mente relajar Agarro la biselona Para irme a ruletear Mi familia es lo primero Por eso soy lo que soy A mi madrecita linda Me manda su bendición Y mis hijos tan queridos No es la vida, sí señor No es la vida, sí señor No es la vida, sí señor ¡Gracias! Sé que me prometí tener más cuidado al escoger a quien le daba el corazón Sé que juré medirme más a la hora de entregar mis sentimientos de un jalón Cuando te conocí me olvidé de seguir con el plan de no clavarme ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar pero te tomé la mano como me iba a imaginar que me acabaría soltando Dijiste que me querías que todo me lo darías pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol pero te probé los labios No me pude detener y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados Y por esta compa Cari León que por más que intente no piste a riego No se pudo Cuando toca toca compa la pura banda me de ese viejo ¡Gracias! Yo ya no quería tomar pero te tomé la mano como me iba a imaginar que me acabaría soltando Dijiste que me querías que todo me lo darías pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol pero te probé los labios No me pude detener y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos y yo que a ti te amaba hasta con los ojos cerrados Hay momentos que quisiera verte pero creo que así es Fuiste la única persona con la que podía ser yo mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Y acabó todo el sonido que te di Y acabó todo el sonido que te di Continúa Corazón por ti Y todo junto a mí, junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me tienes tu teléfono llenado En fin, hoy ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Y ya acabó todo eso lindo que te di I've been wondering if it's all just in my mind Blame it on the wine I shared with you the other night Later, I've been missing you, baby Wanna see you on a daily Can we meet at the same time, same place? Later, I've been missing you, baby Wanna see you on a daily Can we meet at the same time, same place? Even if I saw something that align You and me, if I'm a step, we're gonna give it a try Cause both of us been ghosting Mother hearts a couple of times That's why alone is so sick And I need each other to get by That's why Later, I've been missing you I've been missing you I'm guessing my mom is missing you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!